Bueno, continuamos con María Beatriz Martínez, que es la candidata de la Mesa de la Unidad Democrática a la Gobernación del Estado portuguesa. Me gustaría entrar un poco en el tema de las propuestas. Correcto. María Beatriz, ¿cuál es la propuesta que tú le puedes hacer a la ciudadanía para que vote por tu candidatura en el Estado portuguesa? ¿Cuáles son las propuestas esenciales de tu candidatura? Bueno, una cosa que nosotros... Más reivindicativa que política, más política que reivindicativa. Totalmente, o sea, nosotros estamos haciendo una propuesta de un gran proceso socioeconómico que podamos construir entre todos los portugueses. O sea, efectivamente, donde nosotros podamos sumar una gran unidad del Estado que incorpore sectores productivos, que incorpore el sector comercial, que nosotros podamos realmente, con respeto a las garantías establecidas para la inversión privada, nosotros podamos aspirar que en una tierra donde estamos llamados a construir nuevos eslabones dentro de la cadena, para poder transformar no solo esa materia prima que nosotros tenemos, esa capacidad de producir, sino que en efecto en nuestra tierra nosotros podamos darle valor agregado y poder generar riqueza y transformación para que pasemos a ese gran proceso de lo hecho en portuguesa, que es nuestra meta. Lograr que en efecto en portuguesa solamente, como es ahora, pasemos a ser productores primarios y nos transformemos en un Estado que puede perfectamente pasar de ser el granero de Venezuela al automercado de Venezuela, donde perfectamente nosotros garanticemos el abastecimiento, pero siempre girando en torno a esa concepción de lo que es fundamental para nosotros, que es nuestra gran capacidad para la producción. Pero hay algo que nosotros hemos venido señalando. El portuguesenio, hemos visto que tenemos una deficiencia, si se puede llamar de esa manera, en ese concepto de la identidad como portuguesenio. Yo siempre he dicho, mira, es demasiado dramático que nosotros, entre acarigüeños y arabreños, que nos separan media avenida. Una ciudad gemela, son morochos. Son morochos, pero entonces hay una, no, no, es que yo soy de acarigüe, no, es que yo soy de arabre. Entonces eso, igual, si tú te vayas hacia Guanare, si a un acarigüeño tú le dices que es guanareño, entonces vas a decir, no vale eso, allá ellos y su virgen, porque es como que la virgen, en Amaje de Guanare, celebramos el natalicio de José Antonio Páez, el héroe de mayor reivindicación histórica para todo el pueblo portugueseno y para Venezuela, y solamente es en el municipio de Páez. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta en función de que le demos fortaleza a esa identidad portuguesena en torno a nuestra capacidad de producción y en torno a la posibilidad de que junto, de la mano, de todos los sectores, independientemente del maltrato o no, que el proceso este que hemos vivido en los últimos años, que ha hecho tanta centralización y que nos ha alejado a las regiones, de conseguir de verdad poder surgir y poder enfrentar nuestros obstáculos, nosotros desde portuguesa le demos soluciones, porque yo estoy segura que construyendo dentro de este proyecto estoy segura que vamos a conseguir tiempos mejores para portuguesa, que es lo que nosotros estamos empeñados en construir. Bueno Victoria, el voto, hay mucho temor con respecto a la abstención y ese día de las elecciones se verá realmente qué es lo que va a ocurrir en cuanto a cuántos venezolanos desantenderán o atenderán el llamado a votar el próximo 15 de octubre. ¿Cómo hacen ustedes para estimular el voto en esta circunstancia donde también hay descontento con el gobierno, pero también hay un sector que tiene cierto descontento o, digamos, resentimiento con la oposición por los resultados de estos meses? Sí, sin duda que la abstención en este momento para las elecciones del 15 de octubre es el motivo más importante que los venezolanos tenemos que cavilar. O sea, yo le invito a quien se esté preguntando, entrando a un falso dilema, si ir a votar o no votar, sabiendo que no quiere que esta situación que nosotros estamos viviendo continúe, realmente eso es una mentira o es un falso dilema, lo repito, que no nos debemos plantear. En portuguesa yo siento, y con mucha honestidad lo digo, que el planteamiento no es así, porque hay un pueblo muy sufrido que otrora fue oficialista, que se autodenominaba, incluso te dicen hasta ayer yo fui maurista, pero yo voy a ir a votar porque voy a ir a castigar. Hay una gran motivación, es lo que yo percibo en la calle, lo que percibo en cada uno de nuestros recorridos, en cada rincón de portuguesa con una motivación definitiva a participar. Ojalá esa manifestación que se siente en portuguesa se transforme en el hilo conductor de toda Venezuela, porque yo lo que me pregunto, y se lo pregunto a la mayoría de los venezolanos, piense usted a quien le hace usted el favor más grande cuando no va a ir a votar. Piense si Nicolás Maduro se sentiría muy contento con lo que usted hace o muy disgustado. ¿Cómo hace para financiar la campaña, María Beatriz? Mira, yo creo que ha sido un proceso muy complejo para nosotros. Efectivamente tenemos a distintas personas, amigos, familiares, sectores de los partidos que nos apoyan. Acuérdate que yo inicié, fui a las primarias ya siendo candidata de no solo Primera Justicia, que es el partido al cual milito, sino también de Un Nuevo Tiempo, Puente, Avanzada, Progresista y Movimiento Ecológico, eran los iniciales. Y ya en todo este proceso hemos repartido cargas, por ejemplo, en el tema de propaganda y todo eso, hemos tenido por parte de los distintos partidos unas colaboraciones que nunca jamás va a poder ser del tamaño del cañón publicitario costeado por el gobierno que tiene el candidato de Maduro, un candidato que además se da el tupé de recorrer a Portuguesa, de ir a las parroquias en las cuales el alcalde solamente llega en helicóptero. Así está el estado de la vialidad que nosotros tenemos, así está el estado de olvido en el cual están nuestros pueblos. Nosotros hemos podido estar de la mano escuchando a nuestro pueblo directamente y ellos andan con un mitin portátil, con cantidades de autobuses contratados, con cantidad de gente que las traen incluso de otros estados, para tratar de aparentar una mayoría que ya no tienen en Portuguesa. Bueno, Beatriz, ¿tu propuesta electoral? Bueno, la propuesta electoral es fundamental. Vamos a rescatar entre todas a Portuguesa. Nosotros estamos convencidos... ¿Por algún plan concreto, alguna obra emblemática o algún cambio? Mira, nosotros tenemos gravísimos problemas de vialidad y nosotros estamos diciendo que es fundamental. Tenemos una propuesta clara en el agua. ¿Qué es la propuesta electoral? Porque es que la administración del agua, en Portuguesa, donde vemos que nuestra gente tiene sed completa y cada una de las ciudades son Mesopotamia, rodeadas de ríos y una sed perenne. Si nosotros pasamos a una administración transparente, con eficiencia de ese recurso, nosotros sabemos que tendremos cómo poder garantizarle a que vengan inversiones, inviertan en Portuguesa y nosotros le demos la vuelta a esa situación de pobreza en la que está nuestro pueblo. La seguridad. Ha habido muchos temas con asaltos, secuestros. Claro. En Portuguesa. Robo de vehículos, en fin. Y además es señalado por los productores como el principal problema que ellos enfrentan. En este momento a un productor le roban una bomba, una bomba de agua que es normal, un motor. Eso es una descapitalización total. Y la realidad es que nosotros tenemos una policía abandonada. Cuando hacemos dentro de nuestra propuesta un compromiso claro con los policías del Estado. ¿Cuántos funcionarios hay de la policía? Más de 3.500 funcionarios de la policía estadal que no tienen uniformes, que tienen que comprar sus uniformes, pagar por sus botas, comprar los repuestos a las motos que utilizan, a las patrullas que ellos tienen. Un ejemplo, y quien me escucha de Guanare, pues el sector Los Próceres, un sector populoso en la capital de nuestro Estado, tenía asignadas 22 patrullas. En este momento, en Guanare, hay dos patrullas nada más funcionando. Y son los mismos policías los que la tienen que darle refacción a caucho repuesto. Lo que ha pasado con eso es que nuestra policía se ha convertido en la agencia de seguridad de comerciantes. Porque tienen que prestarle servicios privados para garantizarle la seguridad a los comerciantes, a empresarios, a industriales. Pero monopolizan una tarea que debería ser para todos. Es correcto, porque además lo hacen sin formalidad. Lo que estoy diciendo es que es la única manera de subsistir. Un policía le está cobrando alrededor de 56 mil a 70 mil bolívares, quincenales, es lo que cobra un policía en portuguesa. ¿Cómo puede vivir honestamente un funcionario así? Ese es un tema también interesante. El costo de los productos, por ejemplo, en portuguesa, la harina de maíz o la carne. Terrible. Todo es bachaqueado, igual como... Porque te digo, efectivamente teniendo nosotros la mayor cantidad de plantas procesadoras, pero eso manejado totalmente por unas distorsiones que se imponen a través del gobierno, que genera controles sobre controles, y que lo único que hace es un proceso de distorsión, creando mercado negro, el mercado de lo que es bachaqueado. Todo es proceso para el controlar, y eso genera, por supuesto, altos costos que nuestra población no está en capacidad de enfrentar, inclusive con el tema de las medicinas, gravísimo. De eso te quería hablar, la infraestructura hospitalaria también en el estado de la salud. Acabada, totalmente destruida. ¿Qué propones allí? ¿Cómo hacer en medio de esta crisis financiera también? Dentro del tema de la salud es fundamental para nosotros rescatar los ambulatorios y poder nosotros garantizar incluso una huida terrible del personal médico. No hay personal médico en la mayoría de los municipios y de los caseríos de nuestra portuguesa. Hemos visitado, estábamos en la semana en Agua Blanca, uno de los municipios que se supone es bandera del oficialismo, y resulta que el propio alcalde se llevó la ambulancia de ese dispensario para ponerla al servicio de sus intereses o de cómo él lo maneja. Pero entonces, no hay ni siquiera sala de parto, las enfermeras tienen que cubrir con su sueldo el pago de la mopa, de la limpieza, de un bombillo. Es decir, es dramático el abandono en el cual se encuentra el servicio público y las funciones públicas. Ya tengo que despedirte, María Beatriz, pero me gustaría que culminamos esta conversación con un llamado tuyo a votar el próximo 15 de octubre. Pero sin duda alguna, para mí es fundamental decirle a todos los venezolanos que no tengamos ninguna duda en este momento que el 15 de octubre tenemos todos una cita para rescatar la democracia, para rescatar la libertad, pero sobre todo para construir desde las regiones la posibilidad de que Venezuela cambie. Te agradezco mucho que hayas venido. A usted. Un placer. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar con Héctor Manrique, quien es, bueno, actor, director de teatro, dramaturgo. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con más de Vladimir a la una. Dos temas a la una.